Hola que tal y bienvenidos a un nuevo video de Madden y vamos a darles una actualización rápida de lo que va a ser esta semana Ya salió, ya saben como pasó el Super Bowl, Von Miller freaking Beast sacó el MVP, Denver campeón, Peyton Manning se retira muy bien Pero bueno, pasamos a lo que es el juego y ya es febrero, sale el nuevo Gauntlet de febrero, recomiendo hacerlo si no lo han hecho o ya tienen todos los demás completados El de febrero te da como 95 mil monedas, casi 100 mil en recompensas de hacer todos estos retos, se van incrementando las recompensas cada vez Son juegos de 3 cuartos, de 4 cuartos, de 3 minutos perdón y después ya cuando llegas a la dificultad All Pro, All Madden ya son de 4 minutos Y vas a recibir como les digo, 94 mil, 95 mil monedas, un pack con 4 budgets, un Pro Pack, 2 Veteran Packs, 2 All Pro Pack y 2 All Madden Pack Así que, si están haciendo el grind, todo ese grind de hacer todo lo solo challenge para conseguir packs gratis y tener que comprar como lo estoy haciendo Pues vale la pena, vale la pena mucho hacerlo Y también, como deben salir, ya hay cartas nuevas El nuevo set de Team of the Week, les digo, Von Miller, todas estas cartas son caras Si consiguen el coleccionable de Von Miller, Baloo Kikli Pues van a conseguir una buena pasta, así que si lo sacan, véndanlo, recomendable véndanlo para conseguir cartas Para conseguir moneditas Este, otra cosita Este video también va a ser para que voy a regalar unas cartas Del Style Challenge Tal vez algunas ya las tengan Pero creo que todavía valen dinero, así que quédense conmigo Al final del video y les voy a decir como va a ser La temática para regalar Esas dos cartas, Glover Queen y Tony Romo Los vendería para conseguir monedas para mi Pero bueno, este Voy a regalarlas, voy a regalarlas No está mal hacer eso Y hoy también Hoy es lunes, no, que lunes, hoy es martes 9 de febrero Y por 24 horas va a estar Cam Newton y Marcus Peters NFL Honors, el NFL Honors inicia Son cartas que van a salir de los mejores jugadores de la temporada Ahora sí, nombrados por el programa NFL Honors Y mientras estén viendo este video, si lo subo igual ya habrá pasado la oferta de Cam Newton y Marcus Peters Así que les digo, síganme en Twitter Arroba el Gaming Promedio Porque yo subo eso en el momento que sale Por eso no puedo hacer videos de cada cosa que sale tan rápido Porque el video sería muy corto Y luego no me da mi conexión Así que síganme en arroba el Gaming Promedio Yo les tuiteo todo lo que está saliendo en este momento El NFL Honors Cam Newton, Marcus Peters Las primeras cartas sales mañana O a los dos días salgan los siguientes Ted Gurley Los siguientes ganadores del jugador de rookie del año Jugador ofensivo del año, etc Estén atentos a mi Twitter Estén atentos a la página de Mudhead Así se enteran de todo Pero como les quiero decir ahorita es solo challenge El gauntlet, háganlo Se siguieron a abrir packs, vale la pena también Por los NFL Honors 24 horas esas dos cartas Y si las consiguen Pues van a conseguir mucho dinero Van a ser básicamente ricos Esto es lo que les digo Cam Newton, 24 Hours El martes 9 de febrero Tal vez mañana salgan las nuevas Y tal vez este video ya esté ese día que salgan las nuevas Pero es un ejemplo Así que siganme en mi Twitter 24 Hours 97 de media Cam Newton MVP de la liga 92 de velocidad 99 de poder 90 corto 93 medio 88 profundo Así que Pues si quieren conseguir cartas OP Para su equipo O venderlas por millones de monedas Recomiendo abrir packs Yo voy a abrir packs Más al ratito por Cam Newton O Marcus Peters Porque ese Marcus Peters Es del estilo de mi química No hay ningún Marcus Peters En el Action House En este momento en Xbox Pero bueno Esa es la idea Esa es la noticia Y así que Ahora vámonos a lo que es Pues La temática para el sorteo Para conseguir Para este sorteo que voy a regalar a estas cartas Y bueno La temática para que puedan entrar al sorteo Va a ser Primero Este sorteo va a ser para mis suscriptores Así que si no están suscritos a mi canal No van a poder participar Es como un agradecimiento Es como un agradecimiento Por casi 60 suscripciones Muchísimas gracias a todos Este Van a ser los mis suscriptores Estén aquí Y Me van a dejar un número Del 1 al 100 Piensen el número que ustedes sientan Crean que va a salir Y la persona que Y aparte de eso Del 1 al 100 Un número Y me van a dejar un comentario De Cómo encontraron mi canal O por qué les gusta Ok Este Cómo lo encontraron O por qué les gusta A lo mejor me ponen No la neta me suscribí Por las cartas No me suscribo Bye Pues bueno Ya El epic troll GG Pero Quiero saberlo Quiero el feedback Para ver en qué mejorar Es básicamente eso Y pues Por eso Mejora Que quiero tratar de lograr Pues un agradecimiento Con esas cartas Así que bueno Un número del 1 al 100 El que ustedes sientan Y en su comentario Donde me indiquen Por qué Por qué les gusta Cómo lo encontré Con mi canal No sé Que me digan Quiero Ideas de cómo mejorar Si es por los shooters O si es por Madden No sé Lo que ustedes quieran Ok Y bueno Esto va a ser Y que tengan Xbox One Va a ser para Xbox One Nada más Les lamento Los que no tienen Xbox One No tengo Play 4 Pues no me han regalado Un Play 4 Me gustaría conseguir uno Pero pues No tengo uno Si me consigo debajo De una piedra alguno Pues Epic No Pero No tengo Play 4 Así que va a ser Nada más Para la gente Que tiene Xbox One Este Y así va a ser La temática De este sorteo De fondo De hecho Ahorita que estoy viendo De fondo Les voy a dejar El último solo challenge De los style Del estilo sencillo Para que vean Para que vean Que jugada De spameo Para ganar Básicamente Con esa La computadora No puede ganar Por si quieren Hacer el gauntlet De febrero Rápidamente Sin perder Tanto tiempo Si quieren jugar Normal Pues está bien Pero si quieren ganar Con el menor tiempo posible Ahí van a ver la jugada Igual les voy a dejar En la descripción El video La jugada Que ocupo Para que ganen Esos challenges Rapidísimo Pero pues aquí Lo están viendo Gráficamente Si quieren más detalles Les voy a dejar El link del video En la descripción Pero bueno Dicho eso Así es la temática De este video De este sorteo Tengan Xbox One Me sigan En Este En mi canal Obviamente Estén suscritos A mi canal Dejen el comentario En este video Y Un número Del 1 al 100 Y su comentario De Como he encontrado En mi canal O que es lo que les gusta De él O Alguna forma Para que pueda mejorar Ok Es lo que yo quiero Es feedback Para que pueda Mejorar esto Y El Tiempo El ganador Va a ser Quien Acerta el número Ganador Sin pasarse Ok Ponto que es al 51 Y pone 52 Y uno pone 49 Ok Va a ganar el de 49 Porque se acercó más Sin pasarse Ok Es el número Ganador Sin que se pase Así que así va a ser esto También les recomendaría Que me sigan En mi twitter Arroba El gamer Por medio Porque voy a dar El ganador De buenas a primeras Así que Obviamente voy a hacer Un sorteo Para que sea legal Para que vean Que lo estuve haciendo O sea Lo generé random Y ya el que Gane Pues el que ganó Que digan No Que he arreglado Que tu marido Y se lo diste A él Ok No Ok Va a ser legal Pero pues ahí lo voy a Anunciar en twitter Ya que ya tengo el ganador Y que voy a grabar el video Y bueno Así ya todo eso Lo veré después Y el tiempo Para que puedan participar Es En el momento Que voy a subir este video Que va a ser Lo más probable Mañana Miércoles 10 de febrero Lo estoy grabando Esto el 9 Miércoles 10 de febrero Van a tener De miércoles A miércoles Ok De miércoles 10 de febrero A miércoles 17 de febrero Ok Así que Tienen Esos Casi 7 días 7 días exactos Para que se puedan Sumar Y quieran participar Ya saben Lo que tienen que hacer Y después del miércoles Cuando ya sea jueves Este Tienen hasta el miércoles 11.59 De la noche Hora de México Obviamente Porque yo sé que hay mucha gente Que no me ve en México Hay gente de Argentina De fuera Creo que hay unos que son de España Muchísimas gracias por el apoyo A todos los que son de fuera Y todos los latinos En general a todos Ok Somos poquitos Pero gracias Gracias por seguir el canal Y por eso quiero saber Que es lo que opinan En sus comentarios Por eso es este Este agradecimiento Y las cartas Pero bueno De miércoles 10 A miércoles 17 Hasta ahí pueden Porque voy a grabar el video Y si no Se va a tardar mucho Y ya el video Igual lo subo el jueves O viernes Ya dependiendo Pero después del miércoles Ya no voy a aceptar Ningún comentario Esos comentarios Pues ya no Participarían Y este Pues eso sería todo Eso sería todo Por este video Ya saben La temática Es este Si suscribirse Dejarle comentario Y un número Del 1 al 100 Y ya Subiré después el video Pues donde Muestre al ganador Y como pueden ver También de fondo Les voy a dejar Lo que valen Estas cartas 50 mil Por Glover Queen En el momento Que estaba grabando Y unos 25 mil 26 mil Por Tony Romo Les doy las cartas Y ustedes ya desean Si quieren venderlas O quieren agregar A su plantilla Porque bueno Al menos Glover Queen Es una muy buena Carta safety Todos los stats Que ofrece Por ese precio Es muy buena Y si quieren Todas las monedas El bling bling Para su Para su banco Y comprar otros mejores Pues bueno Ya cada quien Va a decidir Que es lo que quiere hacer Con su recompensa Pero bueno Espero que haya quedado claro Así que suscriptores Gracias por el apoyo Esa sorteo es para ustedes Muchísimas gracias Las que tengan Xbox One Lo lamento Para los que no tienen Play 4 Me gustaría De una manera También recompensarlos Sé que hay otros Youtubers españoles Que hacen Tienen Play 4 Me gustaría colaborar Con ellos Pero pues Pues bueno Que se le va a hacer La idea es que Vayamos a crecer en Madden Igual y luego Más adelante se puede Pero por el momento Esto va a ser Para mis suscriptores Muchísimas gracias Y bueno Ya no quiero Agargarme más Porque si no Demasiado tiempo En el video Espero que lo hayan Entendido Espero que les haya gustado Y si tienen dudas Pues déjenme en los comentarios Sobre esto Pero espero que ya Haya quedado todo claro Eso sería todo Nada más que decir Nos estamos viendo Y mucha suerte Para los que participen Así que Nos vemos